¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que me gustó! ¡Serafi, ¿hace a Tama o te llamas? ¿Tama? Me dice que yo como un tío que te ha visto como un tío que te ha visto en el sur. ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Tama! ¿Tama? ¿Es que si? ¡Tetama! ¡Vamos a la respuesta! ¡Oh! ¡Sobre la oportunidad que me perdiste de mí! ¡Vamos a la verdad, Serafy! ¡Seguadlo! ¡Vamos a la luz! ¡Ah! ¡C-c-c-c-c-c-c-c-c-c. ¡Pasito! ¡Ahora, me trajo algo! Oh... 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 Oh, oh... 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 Oh, oh, oh... Oh... Oh, oh... O... Oh, oh, oh... Oh... Seraphie... ¿Hม, o no has venido a Nunu? ¿Pero? ¿Lo tengo a hablar? ¿Y? ¡Otcha que si fuera algo, te diré! ¡Ah! ¡¿En serio?! ¡No me preocupesに lo dejen! ¡Lo que tuve la jolta en vez de noLA! ¡No me hates de que 차�iera! ¡MasHA! ¡U-sou! ¡Oh! ¡No es mentira, porque es muy difícil! ¡Pero, pero, ¿qué es lo que se llama Masín? ¡Es una cosa tan increíble! ¡Ey, ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo estoy con Lan! ¡Eso es un dispositivo para que exista la vida de la destrucción! El mundo que se destruyó la destrucción... No es una palabra de la palabra. ¡Es verdad que hay un montón de星os! ¿Qué es eso? Es una par de gruales. Es difícil, pero si si tú eres el monstruo, uno es un monstruo de Nankan. ¿Hee? ¿Un monstruo de Nankan? ¡Los un monstruos de Nankan! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es la X-9-Night! Entonces, el objetivo es... ...¡Eso es la destrucción del mundo! ¡Eso es! ¡Eso es la destrucción del mundo! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es cierto! ¡Eso es la destrucción del mundo! ¡Eso es! ¡Eso es la destrucción del mundo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es la destrucción del mundo! ¡Eso es la destrucción del Elmundo! ¡Eso es! ¡Es un gran 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 wario! ¡Es un gran 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 wario! ¡Eso es! Este mundo no es un o dos. Este mundo tiene 3.000 grandes 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 grandes. ¿Qué es eso? ¿Hay 3.000 grandes 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 grandes? ¿Eso? Tienes que en la línea de la Alemania. De los naciones 100,000 de margen de la Alemania. ¿Que nos habíasache un plato? ...Pero que te dejo perder la cien, es... Pero lo que te dejo algo vale, ¿me parece tan sólo? No. Tama pues de esta forma... Entonces, nosotros también estamos en peligro, como los otros mundos, en peligro. ¿Qué? No, no... ¿Qué tal? ¿Qué tal? El enemigo de la ropa nos dejó a mover a nosotros a través de las luces que nos hicieron. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pero no te has dado la atleta! ¡Nuestra! ¡No! Pero, si, si ¡Anacrua se va a pedir a Mirage, cuando se va a encontrar una madre, ¿verdad? Si... Хотя usted también... ¡No! ¡Esto no es absolutamente, absolutamente nada! ¿Eh? Ah, sí. Y en eso, nadie tiene gracia que a Ena no esté en su esposa. ¿Pero Dolce Nacional? Pero... ¿Por qué nosotros somos? ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? Eso es lo que quiero decir. ¿No se conocen a mi hermano Ren y Lan? De verdad... No se puede volver a Baram Garden para volver a Baram Garden. ¿Lan? ¿Hm? ¡Oh! Creo que ya se ha ocurrido. Fue... algo realmente inesperado. ¡Uff! Íbamos a rescatar a la madre de Lan y Reyn y de repente nos encontramos con la hermana. ¡Sí! ¡Eso... ¡Puff! Fue un día muy movido. ¿Para qué engañar a nadie? Un montón de revelaciones, un par de rescates épicos y la destrucción del mundo. Sí, un día un tanto movido. El último. ¡Awin, abogado! ¿Eso así es? No voy a preguntarme primero. ¿Están los recuerdos de la antigüedad que se ve? Sí. No lo he visto. No lo sé. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no hay un recuerdo, no hay que hablar con nosotros. Pero... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No entiendo nada. Entonces, ¿de acuerdo? 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 No me llamo a mi mamá. Pero... ¡De acuerdo! Oh... Sí. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estas en este mundo en este mundo? Sí, está. Luz, López... ¿López...? ¿López...? ¿Y tu padre? ¿Y tu padre o tu madre? ¿Dónde están? ¿Tienes que conocen? ¿Dónde están los dos? 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 ¿Dónde están los cuatro? ¿Dónde están los dos? ¡No te llaman! ¡Pero, pero... ¡Pero... ¡No es nada más! No quiero hablar conmigo... ¡Estamos conmigo! ¡López! ¡Eyren! ¡Puede! ¡¿Puedo escuchar un montón de cosas que hay que escuchar?! ¡Suscríbete a este mundo! ¡Suscríbete a este nuevo lugar! ¡Suscríbete a este nuevo lugar! ¡Suscríbete a Luz y a Rooks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Suscríbete a este canal?! Pero... ¿Había que los padres y las mamás que te ayudaron? ¿Has dicho que? Oh, eso... ¿Había que te ayudaste? ¿Y eso es lo que pasa, abuelo? No lo sé... ¡Puede! ¿Que pasa? ¿Que pasa con Mirage? ¿A...Avin? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si...¿Anautasas, ¿Cosotros, ¿Cosotros, cómo harán estas cosas? ¡Nosotros, ¿Cosotros, ¿Cosotros, podrán por suerte? ¡Nosotros... Es un poco... ...el tal que sea un poco más de la cantidad de cosas. Pero... ...¿Puedo hacer un poco más de las masinas que sirven para todos los demás? ¡Nosotros, ¡Suscríbete al canal! Si lo digo, me parece que lo que hemos visto, pero no tengo la responsabilidad. No se lo que se puede hacer, pero... Es así, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Y si me parece, me voy a hacer un poco de gran fuerza! Como lo que dijo, Enacro no me lo hará. Así que, vamos a hacer un poco de que las familias, a la madre y a la madre, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es la que me gusta a todos! ¡Vamos a utilizar en la libreta y en la libreta de las fuerzas de todo el mundo! ¿De acuerdo? El emblema de Yuna ya está disponible en la tienda de la chica sin nombre. ¿De acuerdo? Incluso el emblema de Yuna. El emblema de Yuna ya está disponible en la tienda de la chica sin nombre. No solo la opción de la chica sin nombre. Mi alone es solo la tienda de la chica sin nombre. Hey, Taman. Los masines se han muy fuerte. ¿Pero lo que pasa si realmente está? ¿Y tal? Se tiene igualmente a los milagros, pero también hay una o menos fuerte. Pero es tan fuerte, aunque no se puede poder poder tocar la base de control al vapor, a lo mejor alrededor de los problemas de tus enemigos que pueden causar danos. ¡Eso es, ¿no? ¿Tienes que hacer eso? Pero ahora no solo soy nosotros, este es el que no solo a nosotros. Crowell, Discord, Lightning... ¡Vamos a la ayuda de todos los que nos ayudamos! ¡Ah! Pero, ¿de dónde se puede hacer? Primero, ¿de dónde se puede hacer el servicio de los que le dicen? ¿Dónde está eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡No hay información suficiente! ¡Ah! Si es así, será que Seraphie es capaz de llamar a Seraphie! ¡Vamos a llamar a Seraphie! Sí, sí. Hay que tener un Gossip Gathering para mi. ¿Gossip Gathering? Oh, es mi poder, ¡ah! Es la fuerza de la naturaleza de los ciudadanos de territorio. Ahora, esto podría ser de un modo de manera muy grande como las personas. ¡Oh! ¡Es increíble! ¿Es increíble? No sé, pero... ¡Es increíble! ¡Ah, es increíble! ¡Es increíble! ¡Eso es increíble! Bueno, lo que voy a hacer es una locura de la locura. No puedo hacer nada. Bueno, ¿puedo hacer algo? Sí, sí. Primero, voy a hacer una locura de las locuras de la locura de la locura de los Mirage. Vamos a reunirnos con la historia de los niños. ¡Cornelia! Es una estrella máquina. Es una estrella máquina cuadrúpeda se acerca a Cornelia. El Guerrero de la Luz y una valiente joven de cabello rosa tratan de evitar que se aproxime demasiado. Pero la cosa no pinta bien. Se siente bien. De acuerdo. Es una estrella máquina cuadrúpeda. Es una estrella máquina cuadrúpeda. Es una estrella máquina cuadrúpeda. ¡Eso es una máquina terrorífica que siembra el pánico en los alrededores de la ciudad! El grupo soldado, un joven con una espada enorme y una chica con sombrero de vaquero intentan acabar con ella. ¡Como no! Tenían que ser esos dos. ¡Ay! ¡Como no! Pero no parece que se les de muy bien. ¡Espera, espera, espera! Una máquina terrorífica... Ah... Vale, yo solo espero que no sean las armas. Por favor, que no sean ningún arma. Que horror como sea rubí... O... Esmeralda. Si, que no sea ningún arma, por favor. Así es. ¡Fígaro! ¡Maldito! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Es una película! ¿Un tren fantasma de Cactilio? ¿O otro tren fantasma? No tengo ni idea. ¿Quién sabe cuándo volverá? Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Por lo visto, Cid y Celes están analizando el patrón de sus ataques. Pero no hay muchos avances. A ver, a ver, que yo me entere. ¿La amenaza que está asolando Villa Papiro es un tren fantasma? Eso tengo que verlo. Es como si. Es una locura. ¿Qué? ¿Eso es? ¡Eso es un rato! 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 ¡No es tan difícil! ¡Hmmm! ¡Ahora, que tiempo! ¡No! ¡Eso es tan difícil! ¡Que mismo! ¡Cubernador, ¿quien ha que irse a la orilla de la tarde hasta que el Trabajo del Trabajo del Trabajo del Trabajo del Trabajo del Trabajo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para todos? ¡Ah! 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 Por cierto, cuando llegas a un barco volador, puedes viajar a un botón de mapa del mundo en el mundo. Abre el mapamundi y pulsa cuadrado para ponerte al timón. La lista de destino sigue a tu disposición. Pero como se trata de un barco volador, ¿por qué no aprovechas para explorar el mundo? ¿Quién sabe? Quizá descubras nuevos miras. Oh, qué tentador. Lástima que puede que este sea el último... día del mundo. Nah, es broma. Sé que tarde o temprano daremos con la forma de evitar esta catástrofe. Pero antes, formaciones. ¡Tama! ¿Tama? ¿Dónde está Tama? ¡Tama, Tama, Tama, Tama! ¡Tama, Tama, Tama! ¡Hola, Tama! ¡Tama, Tama, Tama! ¡Hola, Tama! ¡Oh, vale! ¡Parece que Tama no quiere venir con nosotros! ¡Caja prismática! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tama, Tama, Tama, Tama! ¡Oh, ahí está Tama! ¡Uf, qué alivio! ¡Genial! ¡Ahora sí! ¡Qué susto me has dado, Tama! A ver... ...ahm... ...formaciones. ... ...como de este equipo. ¡Tama, Tama! ¡Nos vemos! ¡Sonidos! ¡Tama, Tama! ¡Rajamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Cantado! ¡A la habitación de la chica sin nombre! 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 ¡No sé, pero no sé nada! ¿Qué pasa? ¿A qué esposa te ha dado? ¿Qué tal si empezamos por el Castillo de Fígaro? A ver, una legión de Daemon Botch se abalanza contra las murallas del Castillo de Fígaro. Edgar, junto a sus aliados Selke y los Magos Negros, consigue contener la marea mecánica. Pero, ¿por cuánto tiempo urden un plan? Si logran localizar y destruir a los Daemon Botch al mando de la ofensiva, quizá consigan detenerlos. ¡Oh, oh, oh! Edgar... ...sigue siendo el mismo manipulador de siempre. Me gusta. Todo. ¡No es tan fuerte! ¡Guau! ¡Oh, esta noche increíble! ¡Tenemos un trámite en un trámite en un trámite en un trámite de su entrada! ¡Cómo se puede! ¡Vivi, levanta al lado! ¡Tengo de 80 km a por menos! ¡Ah! ¡¿Nos vas a ver que se te Frodo la una vez! ¡Nos he metido! ¡No lo has de hacerlo que semate aquí, porque me asustamos por tocando! ¡Nos vemos! No me hubiera entendido que lo que le encontré, pero si lo encontré... ¿Cómo se puede destruirlo? Si, como si le hubiera un gran arma, ¿verdad? ¿Eso es? ¿Ahora? Hay una persona que tiene un gran arma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que me guste? ¿Que me guste? ¿Puedo destruir las armas de la mano en el bosque? ¿Si? ¿Con las armas de la mano? ¿Puedo hacer algo? ¿Es un mono? ¿Edgar? ¿Cómo lo haces? ¡Tu disculpas! ¡Lo has pensado que he caído en la belleza! ¡Escuchemos que lo has visto! ¿Puedo decir que hay un tipo de hermosa? ¡Muuuh! ¡Ese es como una mujer que me gusta! Ah... Vamos a volver a hablar. ¿Como puede ser? Ese arma de la Madonza es una de las que yo le llamó a la que es la de la Májina. Por eso... Creo que puede ser una de las otras las que puede ser el poder de la Májina. pero... cuando yo estaba usando lo que estaba haciendo... seguriva desu... ¿Puedo decirlo bien? No puedo decirlo. No puedo imaginar algo tan malo. Me siento... Me siento... ¿Puedo decir algo tan malo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo llamar a Llan? ¿Puedo llamar a Llan? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Llan... ¡Llán, yo no tengo a mis dos. Yo le voy a hacer eso. ¿Qué pasa? ¡Puedo decirlo por ellos! ¡Soy a mi hijo! Si hay un Diamond Bot en la casilla que ataques, perderá uno de vida. Si fallas por una casilla, aparecerá resistido. Y la silueta del Diamond Bot. Vale. La silueta no indica la ubicación del Diamond Bot, así que sigue buscando. Puede que incluso esté... debajo de ti. Bien, genial. El número bajo de los personajes indica su vitalidad, que no llegue a cero. La vitalidad de los Diamond Bot se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, y has de reducirla a cero para ganar. Las reglas anteriores se aplican también al enemigo. Vale. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando llegue acapella esta luna, помогamos a su Pero buscáis tu Formación. Muy bien. ¡Vamos a peper! ¡Vamos! Voy a hacer esa caja en la caja. Ahora es tan grande. A continuación, vamos a hacer esta caja. Voy a mover. Vamos a hacer esa caja. Voy a la caja. ¡Ey! ¡Estoy reeconyendo! Paísen al tleiche. ¡Gracias, a la normalidad! ¡Aaah, es...! No lo encuentras, no es verdad. ¡Arribarts hasta ahí! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Que te traigo! ¡icksistén arriba! ¡Gracias! Voy a meterse. ¡Hasta la puerta! ¡Soy de volver al poder! ¡Soy de volver a la guerra! ¡Soy de volver a la guerra! ¡Hasta la golpe! ¡Existen! Si, ¿ состоle del golpe? Cuidado. ¿Puedes estar así? ¡Claro! Tal vez lo haces, a partir de ahí vamos. ¡Muy bien! ¡El golpe! ¡Muy bien! ¡Claro! Yo me voy a llevar a las calles para el canal de la gente... ¡Hasta la otra! ¡Hasta la vuelta! ¿Puedes hacerlo? Me voy a llevar a las calles en el camino... ¡Puedo ir a la zona de la zona! ¡Puedo ir a la zona, vale! ¡Has visto que han tenido un gran esfuerzo de la zona de la zona! ¡Gracias! ¡Puedo ir a la zona! ¡Es raro, está en la zona! ¡Un golpe a la zona! ¡Puedes ir a la zona! ¡Habandarte sobre la zona! ¡Va a la zona! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno a la derecha, pero no a la derecha! Vale, bye, ¿qué oye? ¡Suscríbete! ¡Pero no lo hemos visto! ¡No! ¡En serio! ¡Pero no lo hemos visto! ¡Deberíamos! ¡Vamos a ir con el enemigo! ¡Vamos a ir! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuatro hacia abajo, ¿eh? Cuatro hacia abajo, ¿eh? Ah... Cuatro hacia abajo. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! Ni les traigo el... ¡Dios! ¡Dios! ¡Y todavía tiene una arma de cabeza! ¡No hay una arma tan grande! ¡¿Y ahora vas a meter bajo este rocón?! ¡Esta es una arma! ¡Esta es la arma que la pegue! ¡Esta es la arma que les da una arma de la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres por el camino! ¡Si! ¡Primo de Echape! ¡Primo de Echape! ¡Porque se puede reír y mercancé! ¡Primo de Echape! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primo de Echape! ¡Hasta la próxima! ¡Todo bien! ¡El equipo de la empresa ha sido una buena suerte! ¡Tienes que serán un trato de las farmacéuticas! ¡Aquí estás en contacto! ¡Aquí estás en contacto con tusymáquinas! ¡Hasta la primera! ¡Suscríbete a nuestro pequeño equipo! ¡Puedes subir tus tesoros! ¡Vamos a quedar detrás de todo! ¡Y si no se pide ver tu equipo! ¡Hasta la próxima! ¡Esta es parte! ¡Lvre! ¡Mucho! ¡Dios! ¡Para que perfecta! ¡Parece esta mía! ¿Qué tal? ¿Que tal? Por favor, ya os va a ir. Por favor, si no os va a ir a la puerta. ¡La puerta no se va a ir a la puerta! ¡Ay, no! ¿Quieres que el marco es que hayas de la puerta? ¡Apagando! ¡Si! ¡Pero, bueno! ¡Escuchamos! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Me he todo! ¡Pero! ¡Eso es un golpe crítico, ¿eh? ¡Sería fácil, pero claro! ¡Oh! Se me olvidaba... Viendo la situación de Fácil Nanai... ¡Eso se veía venir, no nos engañemos! ¡Eso se veía venir, no nos engañemos! ¡Oh, oh! ¡Eso no tanto! ¡Eso no se veía venir! ¡Muchas gracias! ¡Eso es un golpe que pasa! ¡Claro! ¡Soy el golpe! ¡Es tan Collectado! ¡Es posible que se vaya o no! ¡Bueno, no! ¡Vamos! ¡Bueno, no! ¡No! 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 ¡Soy la пойmen! ¡Ahorita que pierda! ¡Ahorita! ¡Para que sea que sea un boleto! ¡No! ¡No! ¡Ahorita que sea un boleto! ¡No! ¡Para que sea un boleto! ¡Eso es, Goku! ¡Te gusta mas de tu edad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si me ha gustado mucho, no hay falta de asustar ni nada! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No te resistas! Creo que lo mejor será deshacernos de esa maquina letal cuanto antes porque si no... Esto va a acabar muy mal para nosotros. Y es una lástima. ¿Qué pasa? ¡No te preocupes! 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 ¡No te preocupes, pero no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ajá, ahora vamos! ¡Guys! ¡Sí, ya está! ¡No te preocupes! ¡Estamos listos! ¡Que quede! ¡Aquí se puede hacer este asiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Man! ¡Juébalas! ¡Se acorde a las calles! ¡No creo que hay un 큰 ejemplo! ¡Aquí está! ¡Papá, chingado! ¡Corrido! ¡No puedo darme una asamblea! ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Pues toma! ¡S-S-S-S-S! ¡Muy bien! ¡A ver, ya para ti! ¡Eh, no! ¡A ver, ya! ¡Es un equipo muy viejo! ¡¡¡Insecto Soldado!" Un Daemon Bot especializado en eliminar a quienes oponen a la existencia de los daemon bots. ¡¡¡¡Ni el repelente contra insectos más fuerte lo logra ahuyentar!!! ¡Pero que es el reino de la luz! ¡No te preocupes! ¡Pero que esto es lo que se llama! ¡No te preocupes, pero que no te preocupes! Me parece que... Me parece que me ayudara a ayudar, pero... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedes ver el punto de oración? ¿Cómo se hace? ¿De qué...? ¡Suscríbete al canal! ¿Que ese es el que? ¡Hey! ¿Que pasa? ¡Que pasa! ¡¿Que pasa?! ¡Me parece que no se va a hacer la culpa! ¡No es que se me va a hacer la culpa! En el resto de las ciudades, el motor de la margen se ha sido un gran problema. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no sé si no se ha visto nada, pero es que es un tipo de magia. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Quién está en ese lugar? ¡Santo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡No se ha conocido mi nombre, que es lo que se ha hecho! ¡Santo, me voy a detener a un par de los que se encuentran en la investigación! ¡Vamos, jugando a un barco de jugadores! ¡¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Britzbol! ¡Santo, me voy a detener a un barco de jugadores! ¡Santo, me voy a esperar a un barco de investigación! ¡Vamos, vámonos a un barco! ¡Vamos, vámonos a un barco de jugadores! 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 ¡Yatán, Vissa! ¡Are we, jugadores de jugadores! ¡¿Que se hace hacerlo?! ¡Ya esta! ¡Que paso la barco! ¡Pero que no podía ser tan simple! ¡No! ¡Esto es un robot de Katoomba! ¡¡¡¡¡Esto es lo que se que es! ¡¡¡¿De eso?! ¡¡¡¡Esto es lo que se sabe que se puede hacer! ¡No, no! ¡Es algo que no se debe hacer nada de malo! ¡Pero que acabo de ir! ¡Esto es! ¡Tengo que acompañarlos! ¡Que distorsión de fondo! ¡Que se lo nauca! ¡Esto es demasiado grande! ¡Te gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Valfari! ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Y es que! ¡Lan y Lain también! ¿¡¡¡¡oh!? ¿¡¿¡¿¡¡ah!? ¿¡¿Que por qué me vio a Lain y Lain y Lain?! ¡¡¡¡¡sir!!! ¡¡¡¡aar!!! ¡Suscríbete al canal! Si es mi propio... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós!